Buenas noches. A partir de mañana, martes 26 de mayo, Costa Rica reconocerá el derecho de las personas a contraer matrimonio civil con otras de su mismo sexo, en estricto cumplimiento de una sentencia de la Sala Constitucional y de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al hacerlo, nuestro país se convertirá en el primero de toda Centroamérica y en el número 29 del mundo donde se reconoce este tipo de uniones. Como presidente, mi trabajo consiste no solo en defender la Constitución Política y el país, sino también en defender los derechos humanos como la expresión de la libertad, la autodeterminación y la dignidad humana. Por eso, nuestro deber es combatir todo tipo de discriminación, sea por discapacidad, etnia, cultura, credo religioso, sexo, identidad y expresión de género, orientación sexual o cualquier otra. Y desde ese enfoque que procura la defensa de todos los derechos humanos es desde donde debemos comprender este hito. La modificación que entra a regir en unas horas elimina cinco palabras de una ley. Sin embargo, este cambio provocará una transformación social y cultural significativa del país que permitirá a miles de personas casarse frente a un abogado para reconocer derechos de pareja como herencias, pensiones, decisiones médicas, entre otras. Las personas que ahora podrán acceder a este derecho no son extrañas. Se trata de hijos, hijas, amigos, familiares, compañeros y compañeras de trabajo. Son personas que, cuando decidan casarse, lo harán por amor, por estabilidad y porque tienen un proyecto futuro. Tienen las mismas motivaciones que podría tener cualquiera. No buscan ni respetar ni tampoco buscan agredir ninguna creencia personal. Solo buscan un espacio para el reconocimiento y la dignidad que se merece cualquier ser humano, sin importar quiénes sean o a quienes amen. Como una familia costarricense diversa, plural y respetuosa que somos todas y todos, no debemos ser extraños entre nosotros mismos. Soy consciente que un sector importante de la población está en desacuerdo con este cambio legal. A todas esas personas les quiero decir que, a pesar de las diferencias que podamos tener en un tema puntual, seguimos siendo una sola nación que debe seguir caminando unida para poder superar el momento difícil en el que nos encontramos. A las personas LGBTIQ, cuyos derechos serán reconocidos a partir de mañana, les reitero mi compromiso de siempre. Durante décadas fueron ofendidas, humilladas, perseguidas, pero nunca se cansaron de luchar. En las calles, en las instituciones y en los tribunales persistieron con orgullo y determinación. Eso lo hicieron gracias a que tenían como aliadas a esas tres fuerzas imparables que deben guiar el siglo XXI. La libertad, la igualdad y las instituciones democráticas. Gracias a ese trabajo de décadas, a partir de mañana, este país les reconoce los derechos que siempre merecieron y les devuelve un poco de la libertad que muchísimas veces les fue limitada. Ustedes, sus parejas, sus familias, sus hijos e hijas tendrán los derechos y los mismos derechos que cualquier otra persona, pareja o familia de este país. Los últimos meses han sido tremendamente duros para el país, pero nos han recordado que cuando trabajamos en conjunto y hacemos de un lado nuestras diferencias, Costa Rica puede ser un país extraordinario. Ese mismo espíritu debe seguir guiándonos hoy y en los meses venideros, recordando siempre que somos, sin discriminación alguna, hermanas y hermanos, unidos bajo una misma bandera. Soy consciente que tenemos el reto de construir una convivencia respetuosa, más allá de este cambio legal que entrará a regir mañana. No será fácil, pero confío profundamente en nosotros y nosotras. Como presidente, estoy seguro que podremos entendernos como una Costa Rica diversa, plural y unida, donde quepamos todas las personas y donde la empatía y el amor sean la brújula que nos permita salir adelante como país. Muchas gracias.